¡Atención, fin! Entrada de los emblemas, patrio, de la ciudad y de la unidad educativa. ¡Atención, fin! 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 Alfredito, Alfredo, Alfredo Alfredo, 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 Alfredo el aplauso y la felicitación para la bandera de frente ¡Más! 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 el sol azul se vive en su rival levantemos con pie la bandera luminante divisa de honor en paz con el de vuestra frontera Ecuador, Ecuador, Ecuador la tragedia no es eterna tenemos ahora siempre un frontera y la violencia con textura nacional nos guíe la justicia y el derecho marchemos al encuentro de la historia y con tu libertad y tu gloria se anda en tu parte a patria y tu paz levantemos con pie la bandera luminante divisa de honor levantemos con pie la bandera luminante divisa de honor en paz con el de vuestra frontera Ecuador, Ecuador, Ecuador la violencia de honor y con la palagua la gana y lanor en paz y la Toni i ¡Viva!